Mi Cielo Y aquí me encuentro atado a tus recuerdos Pues veo que es imposible estar sin ti Fue grande aquel amor que tú me dabas Te quise y aún te amo corazón Tal vez cometí errores, reconozco Que tal vez te marchaste con razón Y si pudiera mirarte una vez más Y si pudiera decirte lo que siento Si el viento pronto me llevara donde estás Vendría la primavera junto al viento Fue grande aquel amor que tú me dabas Te quise y aún te amo corazón Tal vez cometí errores, reconozco Que tal vez te marchaste con razón Y si pudiera mirarte una vez más Y si pudiera decirte lo que siento Si el viento pronto me llevara donde estás Vendría la primavera junto al viento